Bienvenidos a mi canal Perú. Milagros Llamosas, esposa de Daniel Peredo, se pronunció en su cuenta de Instagram tras conocerse el resultado de la Corte Superior de Justicia de Lima, CSJ, en el que se indica que media network Movistar tendrá que pagarle más de un millón de soles. Vamos a ver más detalles sobre esta noticia en el próximo video. Milagros Llamosas, esposa de Daniel Peredo, se pronunció en su cuenta de Instagram tras conocerse el resultado de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el que se indica que Movistar tendrá que pagarle más de un millón de soles. La familia se respeta, se cuida. La justicia falló a favor del reconocimiento de los derechos laborales de mi esposo Daniel Peredo, no importa que Movistar Deportes te negara mil veces y ante cámaras te llorara. El miedo caminó conmigo, se tradujo en coraje para seguir trabajando, criando y luchando por los derechos de mi familia, indicó Llamosas en su comunicado. El mensaje de la esposa de Peredo se publicó luego de que Movistar expresara su disconformidad por pagar más de un millón de soles. Son más de tres años que una empresa, la plataforma de Movistar Deportes, le da la espalda a la familia de Daniel Peredo y sigue lucrando con su legado, siempre lucrando. Preciso, nunca acepté el discurso mezquino instalado en sus funcionarios, no tienen ningún derecho, estás equivocada, Daniel no es un trabajador nuestro, te negaron muchas veces ante mí, ante tribunales, tenía un dolor inmenso por tu partida súbita e injusta, decidí seguir. Continúo, para terminar Milagros Llamosas, agradeció que la justicia fallara a su favor y resaltó las grandes jornadas periodísticas que tuvo Daniel Peredo al frente del campo de Marte en donde se ubica Movistar. Queremos saber tus impresiones acerca de esta noticia, puedes dejarla en la parte de abajo. Si te ha gustado este video no olvides apoyarnos con tu muy valioso like y suscribirte a mi canal Perú. Hasta la próxima.